Estuvimos reunidos Dolores y Chascomús con los intendentes municipales, armando una agenda de trabajo en una recorrida con el presidente José Ramón Arteaga. Nuestra traza atraviesa estas comunidades y en esta relación que queremos generar con los municipios y con los intendentes, que son el primer mostrador de cada municipio, hemos elaborado una agenda de trabajo con obras, con servicios y fundamentalmente la interacción con cada una de sus comunidades. Queremos agradecer la visita del presidente y el vicepresidente de Auvaza, que estuvieron presentes los bien dolores. Vamos a empezar a trabajar en conjunto para mejorar todo nuestro frente de ruta. Acabamos de estar reunidos con José Arteaga, Walter Abarca y el equipo de Auvaza para seguir trabajando en conjunto para que los bonaerenses podamos estar bien comunicados. Nos estuvieron contando de las obras que siguen en su marcha y de cómo ir mejorando la seguridad vial en las rutas bonaerenses. Vinculando a la empresa con las localidades en la defensa fundamentalmente, el cuidado de los usuarios, que cuando transiten la ruta 2, en este caso, tengan la tranquilidad de un mantenimiento permanente como el que se está haciendo, pero fundamentalmente también en las condiciones de seguridad vial para el cuidado de todos los vecinos y los usuarios de Chacomus.